¿Qué tal amigos de Un Chef en Casa? Hoy día un arroz verde acompañado de unos camarones salteados en cúrcuma y jengibre. Productos espectaculares. El jengibre y la cúrcuma son de la misma familia. Para que ustedes sepan, dos raíces importantes que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y además son digestivas. Tenemos una sartén, tenemos por acá una olla con arroz que ya está preparado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un arroz que te sobró por casualidad, esta es una muy buena alternativa para cambiar el sabor, el color, el aspecto y la receta que generalmente haces de arroz. Arrancamos entonces. Tengo por acá mi procesadora de alimentos, donde voy a agregar primero cilantro. Una buena cantidad de cilantro, que vaya con sus tallos, que vaya con todo, porque lo vamos a procesar, así que no pasa nada. Vamos a agregar para darle sabor y además cremosidad a esta suerte como de pesto, aguacate. Cortamos la parte de arriba y pelamos. Un corte primero por la superficie. Nos va a ayudar a que el siguiente solo sea necesario empujar hacia atrás la cáscara. Ahí vamos. Cortamos nuestro aguacate y vamos dentro. Vamos a agregar a nuestra mezcla de cilantro y aguacate una buena cantidad de aceite. Vamos a agregar un toque de sal, un toque de limón. Procesamos. Procesamos hasta que quede homogéneo, que quede cremoso. Como lo pueden ver acá, ya está cremoso. Miren, y esto es lo que vamos a utilizar para mezclar con nuestro arroz. Reservamos. Dejamos un costadito. Continuamos con nuestros camarones que están por acá y vamos a agregar un toque de cúrcuma. Ahí va, un toque de cúrcuma. Ya está probado que la cúrcuma es uno de los productos o que tiene beneficios anticancerígenos, para que ustedes sepan. Además, se potencia con la pimienta, por eso vamos a agregar siempre un poquito de pimienta. Vamos a agregar un poquito de guí. Recuerden que el guí ya lo hemos utilizado en otras recetas y hemos explicado cuáles son sus beneficios, cuáles son sus propiedades. Agregamos un poquito de guí, un toque de vino blanco, sal, un poco de sal y jengibre. Mezclamos bien y vamos a una sartén que está aquí, que tengo al lado mío aquí, que se está precalentando. Revisamos, está caliente. Un salteo rápido. Recuerden que los camarones siempre tienen que tener un salteadito muy rápido para que no queden como un caucho. Dejamos ahí, sin tocarlo, que se cocinen en un salteado rápido. Tengo un bowl de vidrio donde voy a agregar mi arroz. Con un tenedor, tengo este arroz basmati que he cocinado. Ahora es el momento que vamos a utilizar la mezcla que hicimos al comienzo, que le va a dar el color verde y ese sabor espectacular que entrega el aguacate, el cilantro. Tan latinoamericano, un sabor tan propio, tan nuestro. Y mezclamos. Mezclamos bien. Que esta mezcla, esta pasta, este cremoso vaya en todo nuestro arroz. Listo, tenemos entonces por un lado nuestro arroz verde ya preparado, rico, delicioso, con el sabor, con la frescura que entrega el aguacate y el cilantro. Y por otro lado nuestros camarones que ya están cocinados perfectos, una cocción rápida. Por otra parte tengo unos chips acá de coco que le van a dar no solamente sabor, sino que además de darle sabor le van a dar también esa grasitud que necesitamos, como les explicaba al principio, para tener eso liposoluble que activa los beneficios de la cúrcuma. Vamos a elegir un plato, plato que tengo por acá. Y vamos a agregar entonces nuestro arroz. Vamos con nuestro arroz. Nuestros camarones que ya están listos. Vamos dentro. Encontramos ahora la frescura que entrega el cilantro, la frescura que entrega el jengibre. Un plato delicioso, saludable, con beneficios completamente fantásticos para la salud. Aprovechamos el jugo. Ahí lo dejamos caer. Ahí está todo el sabor. Y vamos a coronar con los chips de coco. Y ahora unos brotecitos de beterraga. Un toque de pimienta. Y terminamos con un chorrito de aceite de oliva. Y ahí tienen amigos de Un Chef en Casa. Un plato rico, saludable, donde todos los beneficios de los ingredientes que utilizamos están potenciados al máximo. ¿Quién dijo que comer saludable era aburrido? Disfruten de esta gastronomía. Si te gustó este plato, si te gustan nuestras recetas, síguenos en las redes sociales. Tiendas Jumbo Colombia. Esto fue Un Chef en Casa.